Hola, ¿qué tal? Soy Jaime de Flare & Cocktail. Hoy vamos a preparar un cóctel sin alcohol, vamos a preparar un cooler de sandía y albahaca. Para prepararlo vamos a necesitar, en primer lugar, un puré de sandía, un poco de sirope de azúcar, albahaca fresca, súper aromática y un botellín de ginger ale. En primer lugar vamos a usar una taza de cobre, le vamos a añadir 20 mililitros de sirope de azúcar, 4 hojas de albahaca y 50 mililitros de puré de sandía. Esto lo mojamos bien con la ayuda de un mortero, para desprender los aromas de la albahaca, pero sin que termine de romper la hoja. Llenamos de hielo picado y ahora y completamos con ginger ale. Removemos con suavidad y decoramos con un ramillete de albahaca. Pues aquí tenéis este cóctel, un cooler de sandía y albahaca, muy fresquito, sin alcohol, que también es importante tener alternativas. Y como siempre os digo, si os gustó el vídeo, dadle me gusta, si no queréis perderos ninguna novedad, suscribiros al canal, y si queréis que reproduzcamos algún cóctel, solamente mandadlo por privado y aquí lo prepararemos en Flare & Cocktail. ¡Un saludo!